Bienvenidos a Aroca, bienvenidos a una de las ciudades aragonesas... ...con más legado patrimonial, histórico y artístico... ...vamos a conocer una ciudad con un pasado, como les digo, extraordinario, ¿de acuerdo? Con esta promesa, todo aquel que visita Aroca... ...emprende un viaje por una ciudad medieval... ...que recuerda la historia de tres culturas diferentes... ...y alberga en su interior, uno de los perímetros amurallados más largos del país. La muralla, las puertas de Aroca, es un territorio sufrido... ...una zona limítrofe entre territorios. Es uno de los enclaves históricos de Aragón... ...y ahora podría convertirse en capital del turismo rural. Es un concurso que es la quinta edición, lo hace Escapada Rural... ...y bueno, pues una empresaria turística presentó la candidatura... ...y la sorpresa es que después de muchos meses que ya no nos acordábamos... ...pues nos llamaron porque estábamos dentro de los diez finalistas. Vamos a luchar por ello, se trata, a fin de cuentas, se trata de poner en valor... ...lo que hay en Aroca, mostrarlo a la gente, que sepan lo que hay aquí... ...y sobre todo que la gente vote, se anime y vote. Estamos muy orgullosos, pensamos que es un buen escaparate para Aroca... ...y también para Aragón, lógicamente. Al certamen se han presentado 247 pueblos, más que en ninguna otra edición. ¿Podrá Aroca alzarse con el título? Yo creo que sí que es un buen punto al final, yo creo que en Aragón... ...tenemos Albaracín, tenemos Aroca, tenemos unos cuantos puntos... ...que podrían perfectamente ostentar ese título. La parte de las dos puertas es bastante chula y los corporales... ...también es bastante chula, así que al final yo creo que como... ...un punto de patrimonio histórico y cultural es una buena apuesta... ...para una excursión. Aroca lo tiene todo, tiene historia, tiene patrimonio, tiene naturaleza... ...y es una ciudad preciosa, tiene un recinto amurallado... ...que es de los más importantes de Aragón. Tenemos un museo de la pastelería, tenemos un museo de la naturaleza... ...tenemos varios museos y bueno pues eso es un poquito lo que queremos vender... ...y lo que queremos dar a conocer. Nosotros hemos venido a verla porque hemos oído por la televisión... ...que pedían votación y no puedes votar una cosa que no has visto... ...por muy tuya que seas. O sea, hemos venido a ver si merecía la pena y yo creo que sí... ...que merece la pena sobradamente. Es un sitio con mucha historia, es una mezcla de culturas alucinantes... ...aquí ha habido cristianos, ha habido musulmanes, ha habido judíos... ...el patrimonio, tanto las iglesias que tenemos aquí, los corporales... ...en fin, el arte que tenemos, yo creo que merece la pena que la gente lo conozca. Con la votación ya en marcha, sus vecinos se esfuerzan estos días... ...para dar a conocer los tesoros que esconde el municipio. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte... ...para que el turismo que venga no quede defraudado... ...que cuando vengan a Daroca digan, verdaderamente merecía la pena. Es impresionante este pueblo y además estamos encantados... ...como persona de Daroca que venga al turismo y que conozca este pueblo. Por delante quedan todavía dos semanas, así que si no han hecho aún su votación... ...están a tiempo de convertir a Daroca en capital del turismo rural.